Vete de mi casa, ese hombre en media hora me ha hecho lo que tú en años ni siquiera has podido hacerme Carlitos Pero mi amor, tú no conoces bien ese hombre, como tú me decías Miquel en media hora te has hecho lo que yo en años no he podido hacerte Y me vas a dejar por una persona que tú no conoces bien, en serio Katri Yo te conozco a ti bien mi amor, años contigo y este hombre vuelvo y te digo mi amor en media hora me ha hecho lo que tú en años no me has podido hacer La mujer de mi vida, tú a mí no me puedes dejar por una persona que tú estás conociendo, que tú no conoces bien, en serio vas a terminar conmigo por eso ¿Y qué hago siendo el amor de tu vida si tú no me has podido hacer nada Carlos? Es nada que me has hecho, vete de mi casa Katri por favor, dame una oportunidad, no me dejes por una persona que tú apenas estás conociendo Que usted no escucha, que no lo quieren aquí, que se vaya de aquí Katri, toma una buena decisión por favor mi amor, no me diga eso, no me dejes Acabo de tomar la decisión de mi vida, te vas de mi casa es ahora No es mañana, hoy, ahora mismo te vas, adiós, vamos mi amor, ven Pero como así hermano, que Katri te cambió por un hombre, que le ha hecho en media hora lo que tú no le has hecho en todos estos años Así hermana, como te estoy explicando, porque él en media hora ha sido mejor que yo en todos estos años que he estado de matrimonio con ella Cuando tú sabes que yo trabajo para darle la mejor vida a Katri, yo todo el tiempo enamorado de Katri Katri me dejó a mí por un hombre que apenas lo está conociendo, me sacó de la casa y ni siquiera mi ropa Dejó que yo me llevara, no me dejó nada, entonces yo no entiendo en qué Katri está pensando Cuando ella sabe que ella es la mujer de mi vida Carlos, cuidado si ella no está pensando bien o algo le está pasando, porque eso no es normal ¿Cómo Katri toma esa acción? Que tú estás con ella hace tanto tiempo y que ella te cambió por una persona así, por media hora de su tiempo Que ahora lo está conociendo y que esa persona en media hora la ha hecho más feliz, lo que yo nunca en años he podido hacerla Cuando Katri sabe que yo trabajo y todo el tiempo me esfuerzo para complacerla en todos los sentidos Sí hermano, pero también te voy a decir algo, tienes que tomar las cosas con calma, porque tú no puedes estar llorando Si ella no te está valorando en estos momentos, imagínate Hermana, que tú sabes que yo la amo, que es la mujer de mi vida Yo daría todo para volver con Katri, tú sabes que sin esa mujer yo creo que yo no puedo ni siquiera seguir continuando con vida No, tú tienes que continuar con tu vida y te voy a decir, tienes que mantenerte firme Porque las decisiones de cada quien uno tiene que respetarlas Y si al final del día ella no quiere estar contigo, tú tienes que dejarla tranquila Porque no está bien, que ella diga que en media hora y ese hombre le ha hecho lo que yo en años no haya podido hacerla, hermana Bueno, hermana Pero me puedo quedar en la casa Sí, claro, aquí tú puedes hacer lo que tú quieras, hermano, pero yo necesito que tú estés bien, bien, bien frío pensando Y hagas tus cosas bien, no te dejes llevar por el momento Katri en el amor de mi vida, hermana, sin ella yo no sé qué voy a hacer Deja de llorar, por favor Sí, mi amor, la mejor decisión que tú pudiste tomar fue botar a ese hombre de esta casa Sí, mi amor, y tú viste, lo mandé sin nada y muy buen merecido que se lo tiene Eso está bien, mi amor, que lo mande sin nada Porque ahora todas las ropas que están ahí la voy a coger yo para mí Porque ese hombre no se lo merece Así es, mi amor, toda tuya Además, ¿tú te crees que yo duré tantos años con un hombre y vine a encontrarte ahora? No, mi amor, si yo te hubiera encontrado antes de conocer a ese tarado Ya hace rato que tuviéramos años en eso y no tuviera con toda la necesidad que yo tengo Tranquila, que todo lo bueno va a pasar ahora No ese hombre, ese bueno para nada, que solo le interesaba trabajar y trabajar Y no te complacía a ti en lo que tú sí mereces, mi amor Pero yo, tranquila, que yo te voy a complacer en todo esto, mi amor Así mismo es, mi amor, ese hombre llegaba de trabajar y se tiraba en esa cama Como que él no tenía una mujer, él tenía una sirvienta mínimo ahí Pero nada, mi amor, vamos a terminar lo que empezamos Sí, mi amor, vamos, que tengo ganas todavía Y yo igual ¡Catherine! ¡Catherine! Dime, Marilyn, ¿qué es lo que necesitas? No me digas también que tú viniste a hablar de tu hermano Porque ese hombre yo no lo quiero cerca de mí Yo vine a hablar de mi hermano, claro que sí, Catherine Porque él no está bien, él está sufriendo por ti Pero que se busque otra persona, que sufra por otra persona Ya tu hermano no me interesa, él no quiere entender Que yo tengo un hombre que sí me hace lo que él no me pudo hacer Pero Catherine, por Dios, ese hombre tú lo conociste hace poco Y mi hermano tiene años contigo tratándote bien, trabajando muchísimo Para estar ahí dándote todo lo que tú necesites Tengo tantos años conociendo a tu hermano, supuestamente Que ya ni siquiera lo conozco, Marilyn ¿Cómo tú quieres que yo conozca a tu hermano? Cien años no lo conocí, no lo voy a conocer ahora Además, el hombre que supuestamente ustedes dicen que estoy conociendo ahora Yo creo como que hace años lo conozco Porque mira, tú no sabes lo que ese hombre ha hecho por mí Eso es lo que tú crees, Catherine Pero a la gente no nunca la termina de conocer Y mira ahora, yo nunca pensé en mi vida Que tú ibas a hacerle algo así a mi hermano Dije cambiarlo por una persona Simplemente porque en media hora te trató bien ¿Cómo tú puedes hacer eso, Catherine? Si tú sabes muy bien que Carlos te lo daba todo a ti Todo el amor que él tenía para ti Pero no me debe haber tiempo necesario para hacerme lo que yo necesitaba que me hiciera, Marilyn Y tú lo acabaste de decir Uno nunca termina de conocer a las personas Y velo ahí Mira a tu hermano A tu hermano yo creo que yo ni siquiera lo conozco Al parecer fue un error que yo viniera a hablar contigo Pero está bien, no te preocupes Oye, todo cae al peso del tiempo Y si eso está bien así que tú no estés con él, está bien No hay problema Yo espero que él de verdad lo reaccione Yo espero en Dios también que lo reaccione Y de verdad sí cometiste un error a venir a hablar conmigo Porque lamentablemente ya yo no puedo hacer nada por tu hermano Lo que yo tenía que hacer ya lo hice Y fue botarlo de mi casa Así que hablamos después No hay que hablar con ese hombre, yo no puedo estar así Ronnie, yo necesitaba hablar contigo ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Para qué? El dueño de la casa ya vino a sacarnos de aquí Y lamentablemente el dinero que yo trabajo no está para todo lo de la casa ¿Y qué tú tienes pensado? ¿Que yo salga a trabajar? No, el vecino que salga a trabajar ¿Con quién fue que yo decidí casarme? Pero tú sabes que no, que yo no voy a salir a trabajar Tú desde un principio sabías Que el motivo mío era complacerte a ti Para yo estar en esta casa, nada de trabajo Tú no sabías desde un principio Claro que lo sabías desde un principio, Ronnie Está bien que al principio tú no pudieras trabajar Pero ahora lo tienes que hacer Ahora estás haciendo todo lo contrario de Carlos Es que no me importa a mí, todo lo contrario nada Yo lo que tengo que cumplir a ti Con complacerte a ti Ahora, si te molesta que yo salga a trabajar Yo no voy a salir a trabajar No es que no me moleste Es que tienes que hacerlo Mira a ver lo que tú vas a hacer Yo no puedo con todo, Ronnie Ya yo no puedo con todo A mí no me importa que tú no puedas con todo Así buscas tú cómo solucionar tu problema El problema tuyo no soy yo El problema tuyo eres tú misma Yo no voy a trabajar Yo lo que tengo que complacerte a ti Hasta que tú quieras Dios mío Mira a ver lo que tú vas a hacer Porque ya yo no soporto más Bájame tu tono, bájame tu tono a mí A mí no me hables así Yo estoy en mi casa Así que yo puedo hablarte como se me pegue la gana Ahora bien Tienes que salir a buscar trabajo O mira a ver lo que vas a hacer con tu vida Yo no voy a trabajar ni nada Yo no voy a trabajar ni nada Si tengo que irme de esta casa me voy Así que busque usted cómo solucionar su problema Y punto Tema, tema, tema terminado ahí ya Ronny, ¿en serio te vas a ir y me vas a dejar aquí sola? Que si me voy a ir Si tú no tienes cómo pagar la casa donde vamos a vivir El error tuyo fue botarle a ese hombre Que te estaba manteniendo a ti y todo Para meterme a mí aquí en esta casa Así que busca tú cómo solucionar tu problema Voy a recoger mi ropa y me voy de aquí Dios mío ¿Qué voy a hacer yo ahora? Katherine, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú buscas aquí? Carlos, en verdad te ando buscando a ti para pedirte perdón Yo sé que cometí un error al estar con Ronny Y botarte a ti de nuestra casa Por algo que en realidad no tenía ningún sentido Katherine, ¿tú sabes lo que más me duele? Que yo sabía que esto que está pasando ahora iba a pasar Porque yo sabía que tú no estabas actuando de la mejor manera Y que tú solo te estabas dejando llevar Por eso es que nosotros tenemos que pensar las cosas ¿Tú sabes algo? Tú perdón y yo no lo quiero Porque es muy tarde Mucho que yo grité por ti Mucho que te busqué, que te escribí Que hasta me bloqueaste Y mucho que mis familiares hablaron contigo Pero tú decías que ese hombre en media hora Te hizo lo que yo en años no podía hacerte Cuando yo solo trabajaba para darte una mejor vida Porque tú eres de las mujeres que no les gusta aguantar el proceso De verdad me merezco todo lo que me estás diciendo Pero yo preferiría que por favor me perdonaras Y darme otra oportunidad, Carlos De verdad yo sé que yo fallé Y que yo te lastimé bastante Pensando en que Ronny podría cambiar Incluso me maltrataba y todo eso Pero yo creo que tú me perdonaste Mira, fueron muchas veces que yo grité por ti Pero hoy es muy tarde Ya yo no puedo estar con una mujer como tú Ya yo estoy conociendo una mujer Con la cual yo creo que con esa yo voy a realizar mi vida Y sí, estás sabiendo aguantar un proceso por el que yo estoy pasando Algo que tú nunca supiste Valorarme Tú querías tenerlo todo Pero tú nunca fuiste una mujer que analizaba nada Ni pensaba nada Así que yo no te daría una segunda oportunidad Porque yo no quiero estar con una mujer como tú Que no supo valorarme Y mucho menos te importó las veces que me viste gritando Por ti y por tu amor Así que te puedes marchar de la casa de mi hermana Que yo no puedo estar con una mujer como tú Me gano todo lo que me estás diciendo De verdad espero Que bueno que tú lo sabes Te largas Espero y me perdones Eso no vas a pasar Yo sabía que eso iba a pasar Porque por eso tenemos que pensar la cosa Antes de hacerla Y no dejarnos llevar